A las 10, 10 y media de la mañana la gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto al secretario de Marina de México y el presidente municipal Jesús Yacir de Loya Díaz recorrieron las zonas afectadas por Max, estuvieron primero en el socavón, ahí estuvieron la gobernadora pues haciendo un balance sobre esta situación, dio la instrucción de que en cuanto se pudiera la maquinaria pesada que ya está dispuesta ahí, realizaron los trabajos para rehabilitar provisionalmente el paso hacia esta zona y bueno eso es lo que el día de hoy pudimos observar en un recorrido que pues estuvimos hoy muy temprano también atentos a las actividades del gobierno y de lo que deben hacer, esto fue lo que comentó en la entrevista. Secretario de Marina, agradecemos la presencia del almirante Ojeda que obviamente pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también está pues muy ocupado en que obviamente salga adelante esta hermosa región que es la Costa Grande, está el presidente Yacir de Tecpan y bueno pues estamos haciendo pues un recorrido para ver todas las afectaciones, los daños y obviamente con todas las instituciones, EDENA, Marina, Guardia Nacional, SCT, también CFE, bueno todos estamos pues trabajando para restablecer todos los servicios y lo más importante pues salvaguardar la integridad de las y los guerrerenses y sobre todo que haya ya comunicación, que haya conectividad, arreglarlo de los caminos. ¿Ya está el Regulatorio de Emergencia Gobernadora para Tecpan de Desastres? Pues aquí todavía estamos trabajando en ello, estamos haciendo, es una evaluación de daños, una vez terminada la evaluación de daños, por eso pues nos acompaña el secretario y las autoridades correspondientes, una vez terminada la evaluación de daños pues ya se harán las declaraciones correspondientes. Gobernadora, ¿qué ha encontrado en este recorrido? ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno pues lo que ustedes están viendo, este corte en la carretera que es muy importante, es urgente, ya está trabajando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya está la maquinaria, obviamente como pueden observar pues la lluvia sigue y eso pues complica un poquito todos los trabajos de rehabilitación, pero aquí estamos todo el equipo, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal y pues obviamente estamos trabajando en todas las acciones necesarias. ¿Personas afectadas en este recorrido se han encontrado en Gobernadora? Bueno, presidente, alrededor de personas afectadas por inundaciones, sus casas. Estamos todavía en el recuento, ha sido complicada la comunicación con la parte norte del municipio porque desafortunadamente todavía no se restablece al 100% el servicio de energía eléctrica, pero nos vamos a trasladar para la comunidad de Tetitlán, que fue una de las comunidades pues afectadas porque el río llegó prácticamente a la parte baja de la población, afectando a varias casas y estamos esperando el reporte de las comunidades de la parte norte para ir haciendo el recuento poco a poco de las afectaciones que provocó la lluvia. Mientras concluir la visita a esta zona, a este lugar, al socavón, la mandataria estatal se trasladó a la comunidad de Tetitlán, donde también pues constató los daños que hay en esa zona, no sin antes pararse en este tramo del libramiento. Si usted va o viene en dirección del hospital, así está esta parte, también del libramiento prácticamente un carril y bueno, en Tetitlán estuvo presente la gobernadora ahí pues caminando por las calles inundadas y recibiendo el apoyo de la ciudadanía y pidiéndole también a ellos la atención rápida y se comprometió la mandataria estatal a enviar lo más pronto posible la ayuda. ¡Gracias!